Buenos días. Bueno, ante todo, muchas gracias. A mí cuando me invitaron, acepté sin pensarlo porque yo creo que es una obligación preservar la historia para evitar que los errores se vuelvan a cometer. Bueno, yo no voy a leer la ponencia. Yo sencillamente quiero decirles, el béisbol es más que un deporte, es parte de la identidad nacional de Cuba desde tiempos inmemoriales, prácticamente desde que se tiraron las primeras pelotas de béisbol en el mundo, también se tiraban en Cuba. Y, bueno, de hecho, era un punto de concentración, de conspiración durante la guerra de independencia. El béisbol incluso fue hasta prohibido por las autoridades coloniales españolas para impedir, precisamente, que se pudiera conspirar en esa, se aprovechara la oportunidad para conspirar. El béisbol cubano llegó a ser el segundo más poderoso del mundo después de las grandes ligas. Y, en 1962, Fidel Castro eliminó el profesionalismo y proclamó el triunfo de la pelota libre sobre la pelota esclava, cuando en realidad lo que hizo fue esclavizar al béisbol, esclavizar a los peloteros, esclavizar a los deportistas, porque en los últimos, no sé, 40, 50 años, veíamos que Cuba dominaba todas las competencias internacionales, pero eso no lo inventó Fidel Castro. O sea, Cuba era, desde 1939, el campeón mundial amateur, como después lo siguió haciendo Cuba, supuestamente amateur, no eran amateur los peloteros, después de la revolución, eran profesionales de Estado, que se dedicaban solamente a jugar béisbol y cobrar unos míseros salarios que le pagaban, pero eran, de hecho, de facto, profesionales. Entonces, Cuba tenía, antes de 1962, era tres cosas, campeón mundial amateur, el rey de las series del Caribe, profesionales, y el principal emisor de peloteros extranjeros a las Grandes Ligas. Para que tengan una idea, el primer pelotero latino en Grandes Ligas fue el habanero Esteban Bellán, en 1871, cuando Cuba todavía era una colonia. Y desde 1871 hasta 1933, todos los peloteros latinos que jugaron en Grandes Ligas, menos uno, eran cubanos. Solamente un colombiano, en 1902, Luis de Castro, fue el único no cubano que jugó en Grandes Ligas. En 1933, llega el primer mexicano, Mel Almada, pero no es que las Grandes Ligas lo fueron a buscar a Cuba. Las Grandes Ligas solo miraban para Cuba. Mel Almada, sencillamente, vivía en Los Ángeles y lo contrataron. En 1939, llega el primer venezolano. O sea, en ese lapso de Almada, al primer venezolano, Alejandro Carrasquil, seis años, seguían llegando cubanos. Y entonces, Alejandro Carrasquil, ¿por qué llega a Cuba? ¿Por qué llega a las Grandes Ligas? No es porque lo fueron a buscar a Venezuela, es que había ido a jugar a la Liga Profesional Cubana. Y ahí lo vieron. Si se hubiera quedado en Venezuela, posiblemente nunca hubiera llegado a las Grandes Ligas. Seguían llegando cubanos. En 1942, llega el primer puertorriqueño. Irán Víctor. Vivía en los Estados Unidos. En 1956, llega el primer dominicano, Osvaldo Virgil. Vivía en Nueva York. O sea, que las Grandes Ligas solo miraban para Cuba. Y ese era el gran poderío del béisbol cubano. Incluso los Cuban Sugar Kings. Estaban a punto de convertirse en la primera franquicia de Grandes Ligas fuera de los Estados Unidos. Hasta que, todos sabemos lo que pasó. El lema era un pasito más y llegamos. Estuvieron a punto de llegar. Y se acabó el béisbol profesional en Cuba. Entonces, eso mismo que pasó en el béisbol, pasó también en otros deportes. En el boxeo, por ejemplo, antes de pasar al boxeo, fíjense cuánto era, cuán grande era el poderío cubano. Que a pesar de haber cortado el flujo de peloteros cubanos a las Grandes Ligas, todavía Cuba es el país con más miembros del Salón de la Fama de Cooperstown. A pesar de tantos años sin que llegaran cubanos. Pero además, no solo eso. Tantos peloteros cubanos de tremendísima calidad, que obviamente se concentró toda la calidad porque al no poder salir los cubanos a jugar a las Grandes Ligas, todo el talento se concentró. ¿Cuántos peloteros se perdieron de la posibilidad de jugar en el mejor béisbol del mundo? Al tiempo que en Cuba, los que vivíamos en Cuba, yo soy un exiliado relativamente joven, solo llevo 25 años aquí, pero nos perdimos la actuación de todas las figuras de los años 60, 70, no sé, Luistian, Mini Miñoso, Tony Oliva, figuras que ustedes que llevan más tiempo los disfrutaron, nosotros no. Eso era prohibido, prohibido mencionar el tema del deporte profesional en Cuba. Lo mismo pasó con el boxeo. Hasta el año 62 Cuba era, después de Estados Unidos, el país con más campeones mundiales profesionales. Ocho en total. Solamente se mencionaba a Kit Chocolate, el primer campeón mundial de 1931, porque se quedó a vivir en Cuba. Los que se fueron, la única referencia que hubo en la prensa cubana en toda esa época fue Benny Kit Paret, que fue campeón mundial, y era una referencia negativa. ¿Por qué? Porque Benny Kit Paret murió a consecuencia de los golpes recibidos en un combate contra Emil Griffin en 1963. Nada más. Incluso Ultiminio Ramos tenía un hijo que también fue boxeador. Y nunca se mencionó que ese boxeador, que se llamaba también Ultiminio Ramos, era hijo de un campeón mundial profesional. O sea, nos escondieron la historia totalmente, nos escondieron la posibilidad de disfrutar las glorias deportivas cubanas, hasta que afortunadamente, en 1991, René Arocha, que yo creo que cuando se escriba la historia del deporte cubano, tiene que haber un capítulo para Arocha, por lo que hizo, por lo que marcó. Decidió quedarse, sin la pretensión de jugar béisbol, solamente quería ser un hombre libre. Pero llegó a las grandes líneas y le abrió los ojos a muchos deportistas. En cuanto a otros deportes, aunque resulta paradójico, Cuba se convirtió en una potencia olímpica, pero a un costo humano y económico brutal. porque un país pobre, subdesarrollado, competía al nivel de las grandes potencias y todo con un fin de propaganda política. Era lo que, al estilo de la Unión Soviética y de los países del bloque socialista de Europa del Este. Ellos se vanagloriaban de tantas medallas de oro, lo cual es cierto, es cierto. Barcelona, 92, fue su mayor cosecha, 14 medallas de oro. Sin embargo, la mejor ubicación de Cuba en un medallero olímpico no fue con la Revolución Cubana. Fue en 1904, en San Luis, cuando Cuba quedó en el tercer lugar del medallero olímpico, gracias a que barrieron el degrima con Ramón Fons, Manuel Díaz, Albertson Post, el equipo olímpico cubano. Entonces, en aquella época en que el deporte cubano no contaba con el apoyo estatal, sino de la empresa privada, tuvimos glorias increíbles. Por ejemplo, José Raúl Capablanca, campeón mundial de ajedrez, Alfredo de Oro, campeón mundial de billar, los boxeadores, Adolfo Luque, el primer latinoamericano en ganar una serie mundial, la primera estrella latinoamericana en el béisbol. O sea, que el deporte cubano no lo inventó Fidel Castro. El deporte cubano lo destruyó Fidel Castro y lo estamos viendo ahora. Afortunadamente, todavía, aunque son pocos los peloteros cubanos en grandes ligas, ya son muchos, mucho el ruido que hacen. Y prácticamente no hay un equipo que pueda prescindir de un cubano. Son estrellas. Ahora mismo estamos jugando la post-temporada de las grandes ligas. Trece cubanos están repartidos en los diferentes equipos que están en las grandes ligas. Así que yo sencillamente quería exponerle esto y agradecerle a todos la atención. El deporte cubano algún día renacerá como deporte libre. Entonces va a ser de verdad el triunfo del deporte libre sobre el deporte esclavo. Muchas gracias. 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 Gracias.